No me quedan ganas de ser en ti Y no llegas, cuando estuve junto a olvidarte Sabes que nunca en mi me encontré en la vez Miras que es por el tiempo que perdí Y ahora está el mejor espíritu ¡Qué lindo canta! No me olvides de lo que he pasado Sabiendo que has lo que he pasado En mi nunca despecho para ti Y... 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 El tiempo hizo lo suyo y comprendí Que esas cosas no suceden porque sí No olvides la persona que te sentó a flor Que te vienes No haces tanto y luego ya arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes Lots... No me quedan ganas de ser en ti Y ellas, cuando estuve junto a olvidarte � SER EN ke tocatrino y otra parte Mientras cual tiempo te perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Gracias.